Con el objetivo de fortalecer, planificar y coordinar estrategias que permitan alcanzar estándares óptimos de seguridad ciudadana, hoy instituciones encargadas de la seguridad pública en los países del Triángulo Norte llevaron a cabo el primer foro contra el crimen organizado transnacional. En el conclave donde participaron delegaciones de Guatemala, El Salvador y Honduras, se buscó la facilitación de la coordinación y asistencia entre las instituciones encargadas de la investigación y la seguridad nacional, con el fin de hacerle frente al combate de la criminalidad delictiva transnacional. Solo trabajando en equipo vamos a ser altamente efectivos para desbaratar, para desarticular hasta el último integrante de estas estructuras que se extienden a lo largo y ancho de nuestro continente americano, incluso fuera de él. Lo que nosotros pretendemos como instituciones de investigación es generar estrategias, formar estrategias vinculadas en los países que de una u otra manera nos vemos afectados por estos fenómenos delictivos. Generar estas estrategias para que sean operatizadas e interoperativas a nuestras instituciones y que la generación de coordinación, transferencia de información sea fluida de tal manera que podamos también enfrentar el delito, no desde una sola sociedad, sino desde instituciones estatales y de gobierno y de una forma integrada a nivel regional. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!